Hace tres décadas nació el Programa de Desarrollo Escolar y Comunal, más conocido por sus siglas como PRODECOES. Su fundador, Pedro Gamboa, quien a través de los años se mantiene el frente y con el apoyo de docentes pone en marcha la iniciativa. ¿De dónde surge este proyecto? Primero, yo hice una tesis en Administración Educativa en planificación, con alguna experiencia fuera del país, y ya estando en este trabajo, pues logramos concebir este proyecto y bueno, lo iniciamos allá en la Escuela de Tirra de Rivas, que lamentablemente ahora no está presente. ¿En qué se convirtió PRODECOES? PRODECOES se ha convertido en una oportunidad, en una inspiración para muchos niños y en una realización, porque encontramos muchos muchachos ya hoy profesionales que dicen, me lo han dicho y lo repiten, que la experiencia más significativa para ellos en lo que es formación profesional o personal fue el paso por PRODECOES, porque aquí, por ejemplo, en este proyecto, los niños interactúan, trabajan en grupos y se discuten proyectos, se discuten alternativas. ¿Cómo trabajan los grupos de PRODECOES? Y ellos se respetan, ¿verdad? O sea, saben que cuando de pronto presentan un proyecto y no tienen viabilidad por la propuesta de un niño, acepta, porque ellos dicen, bueno, ahí la mayoría gana, como dicen públicamente, ¿verdad? Para ese dirigente, la formación de líderes infantiles es fundamental y qué mejor manera de hacerlo que desde pequeños para que se formen como grandes dirigentes.